bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal tenía rato aquí sin entrar al windows 10 últimamente he estado usando linux pero pues vamos a entrar aquí al windows 10 para mostrarles cómo crear como botear la memoria usb con windows 7 bueno usando windows 10 le vamos a poner el windows 7 a la a la memoria usb el programa que vamos a utilizar va a ser el wing to booting wing to booting como se diga no recuerdo la verdad como como se debe de pronunciar pero pues es este anteriormente y usaba el wing to flash pero un camarada me recomiendo este y pues lo que tiene comparado este con con este pues tiene más funciones el wing to booting frente al wing to flash así que pues para descargarlo lo vamos a descargar de aquí del botón este y pues una vez descargado para evitar problemas ahí con el windows 10 vamos a darle de propiedades compatibilidad ejecutar bueno le vamos a poner aquí todos los usuarios ejecutar este programa en modo de computar compatibilidad para windows 7 le damos ejecutar como administrador aplicar y aceptar lo abrimos vamos a esperar ahí un buen rato y pues ahí nos aparece el programa aquí vamos a ponerla damos clic aquí para ponerla el sistema operativo en este caso va a ser windows 7 32 bits le damos abrir aquí le damos formato rápido y comenzamos vamos a comenzar aplastándole a este botón do it hacerlo está seguro si le damos que así se va a eliminar todos los datos le damos aceptar y ahí se va a empezar a formatear y ya se va a empezar a flashear preparando y bueno acceso desnegado bueno este error nos ha marcado por el antivirus que bueno que me salió por si les pasa a ustedes pues a ustedes ya ya no les va a pasar vamos a quitarlo deshabilitarlo se tiene que cerrar en caso de que usen el avas también lo tienen que deshabilitar o cualquier otro antivirus pero más en el avas y en el avira ahí se cerraron las paraguas otra vez vamos a darle formateando preparando esperando carpetas escribiendo archivos bueno pues vamos a pausarlo y le continuamos en un momento bueno ya vemos que después de un tiempo de una de unos 15 minutos ahí le sacan la cuenta ustedes ahí en la hora se ha pasado ya totalmente a nuestra memoria el windows 7 y ya va a poder botear y todo bien amigos pues eso sería todo no fue la gran cosa pero pues ahí está por si hay a alguien se le ofrece nos vemos hasta la próxima saludos